Antes y ahora. Escrito por Tracy Sato, ilustrado por Ute Simon. Antes y ahora. Antes. Piensa en alguno de tus juguetes favoritos. Los niños de antes jugaban con carros de juguete, hechos de metal. Movían sus carros con las manos. Movían los carros. Ahora. Los niños ahora juegan con carros de control remoto. El carro se mueve no con las manos, sin las manos. Hmm. Qué interesante. Antes, durante muchos años, los niños han preferido los juegos de construcción. Uno de ellos tenía troncos pequeños que podían unirse para armar cabañas y edificios. En inglés se llama Lincoln Logs. Ahora. Algunos juegos de construcción más recientes tienen piezas que se unen y ruedas o partes que permiten el movimiento. A veces también tienen motores para armar máquinas que se mueven por sí solas. Máquinas. Y se mueven. Bien diferente. Antes. Juegos como la rayuela han sido populares por mucho tiempo. Los niños lanzaban una piedra pequeña en uno de los cuadros dibujados con tiza. Cada jugador trataba de saltar en los cuadros sin tropezar. Brincaban uno, dos, uno, dos, uno. Aquí. Ahora. Hoy en día, los niños juegan en parques que tienen equipos para distintas actividades. Algunos hasta tienen paredes para escalar y carreras de seguridad. Miren. Se va. Wow. Antes, ¿cómo eran las escuelas hace mucho tiempo? Niños de todas las edades se sentaban en bancos, uno al lado del otro. Participaban, participaban, perdón, las lecciones en voz alta. Había mucho ruido. Hablaban aquí, se sentaban juntos. Y la maestra enseñaba enfrente. Ahora, en las escuelas de hoy, los niños pueden escuchar cuentos en el salón de audio. Usan auriculares para que el ruido no distraiga a los demás. Otros niños pueden escuchar al mismo tiempo. Diferente. Antes y ahora. Antes. En el pasado, los estudiantes escribían cartas a niños de otras escuelas. Él está escribiendo a un amigo. A ellos se les llamaban amigos por correspondencia, por el correo. Era una manera divertida de entrenarse, enterarse acerca de niños de otros lugares, perdón. Enterarse. Quiere decir, saber de los otros niños. Ahora, hoy muchos salones de clase tienen computadoras con cámaras. ¿Ve? Y se pueden hablar y comunicar. Estas pequeñas cámaras permiten que los niños se vean entre sí en la pantalla, mientras conversan por un micrófono. Pueden conversar hasta con alguien que está millas de distancia. Y esto lo conocemos muy bien con las clases de virtual learning. Aprendizaje virtuales. Antes, wow, hace mucho tiempo, los niños iban en coche a la escuela. Un caballo tiraba del coche por un camino lleno de hoyos. El caballo los llevaba. Ahora, ahora los niños van a la escuela de muchas maneras. Algunas van en autobús, otros en carro y otros caminan. Antes, la gente ha usado el teléfono por muchos años. Los primeros teléfonos no tenían botones ni disco para marcar. Un telefonista tenía que conectar las llamadas enchufado, diferentes cables, enchufando. Ellos hablaban, pero no era como un celular. Tenía que estar aquí en una mesa. Ahora, los teléfonos celulares pueden llevarse a cualquiera parte de un rocío o un bolso. No se necesitan cables. Las personas pueden hacer llamadas desde cualquier lugar. Y aquí tenía que ser en su casa o la casa de alguien que sí tenga un teléfono. Si no tienen, no pueden. Antes también era diferente la vida en familia. En una época, las personas lavaban la ropa en tablas de lavar dentro de grandes tinas. Colgaban la ropa en cuerdas al aire libre para que se secara. La van aquí en una tina y los colgaban afuera. Ahora, hoy se lava la ropa más fácilmente en las lavadoras y secadoras. Estas máquinas también hacen el trabajo más rápido. Antes, era muy popular escuchar la música en fonógrafos. Se usaba un círculo de vinilo grande llamado disco y se ponía un aguja en sus diminutos surcos. Aquí andaba y se escuchaba la música. Ahora, los tocadiscos han cambiado desde los primeros fonógrafos. Ahora, puedes elegir las canciones en la computadora y descargarlas en tu reproductor personal de música. Puedes llevar tus canciones preferidas contigo. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿Verdad? Imagínate, llevar esto grande o algo pequeño para escuchar música. Antes, durante muchos años, los periódicos han dado información actualizada a las personas. También informan sobre cosas para comprar o vender. Y además, tienen crucigramas y tiras cómicas. Leían el periódico. Ahora, los periódicos todavía se leen mucho. Pero ahora, en la computadora, a través de la internet, se pueden leer noticias casi al instante. Las noticias pueden publicarse ahí, a los pocos minutos de haber sucedido. ¡Bien rápido! Antes y ahora, tanto en el pasado como en el presente, las personas disfrutan leyendo libros. Podemos leer libros por diversión o para aprender cosas nuevas. Muchas cosas han cambiado, pero algunas siguen siendo iguales. ¿Qué es igual? Los niños le gustan jugar. ¡Muy bien!